Un buen día, en esta oportunidad vamos a ver cómo extraer todas las imágenes de un archivo de Word. Por ejemplo, acá tengo muchas imágenes y si hago clic derecho, guardar imagen como, me llevaría mucho tiempo un proceso manual así. Entonces vamos a la ubicación del archivo. Aquí tengo el archivo, si aseguran que se muestre la extensión, caso contrario, en Windows 11, por ejemplo, vamos a View, en Show, en Mostrar. Seleccionamos extensión de los archivos. Le hago clic derecho, cambiar nombre. Cambio la extensión Docs por Zip, por un archivo compreso. Le digo que sí. Ahora ingreso este archivo compreso o directamente también pueden abrir con Winflare o Winzip este archivo. Vamos en Word, vamos en Media y por ejemplo, acá tengo todas las imágenes. Pueden chequear, aquí tengo una imagen. Mejor dicho, todas las imágenes de este manual. Muy bien, espero que esto sea de su agrado, de su utilidad. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Dale una manito arriba a este video. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.